El intermedista Jamaica Navarro de los Leones de Samson disparó a un hits y remolcó una carrera en la derrota de su equipo 5x1 ante los sosios de Doosan, ante 25.000 personas en el tercer juego de la Serie de Corea en Seúl. Con la victoria, los de Doosan, en un partido matizado por la Jovinsa que se hizo presente en la mayor parte del encuentro, se van al frente 2x1 en la Serie al mejor de 7 enfrentamientos. Chang Wong Hu fue el ganador, mientras que el estadounidense Tyler Cloyd cargó con la derrota. Hu Ya-Wook terminó de 5-2 con anotada y Lee Ji-Yang de 4-2 por los osos. Jamaica Navarro terminó de 4-1 con remolcada y Park Hu de 4-2 con dos remolcadas por los leones.